Bueno, ya voy. ¡Cuánta prisa! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Telón! ¡Clarita, déjate ya de iluminaciones, que aquí la única iluminada eres! Abrí al 19 de junio de 2008. Señores del Teatro de la Luz de Gran Vía, debido a la continua falta de espectadores y, sobre todo, a la crisis en la que estamos inmersos en el país, nos vemos obligados a tener que clausurarle su teatro. ¡Eh! ¡Pero! ¡Uh! ¡Uy, mira a estos dos cantándoles al amor! ¿Qué? Yo creo que entre estos dos hay algo, la verdad. Dime más, dime más, ¿hasta dónde llegó? Dime más, dime más, al final, ¿qué pasó? ¡Ah, ah, 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 ah! No olvides tú, destino, ni dejes de ser, que no sigo, que van a invertir en el teatro para que no nos echen, que le ha encantado, que le hemos encantado. ¡Gracias, hasta siempre! ¡Haslo,ace, hasta siempre! ¡Huscríbete al canal!